Supongo, digo yo. Al que sabe no pasa nada. Al que no sabe, si le pone el 10 es... Más presión. Más difícil. Y para mí, cuando me tocó estar en el París, no tenía la 10. Bueno, yo estaba acostumbrado a usar siempre la 10, desde muchos años en el Barcelona, en la selección. Si bien no me importaba y no pasaba nada, sí que extrañaba un poquito el tener, entre comillas, mi número, porque la había echado toda la vida. Pero bueno, después me fui acostumbrando también. Porque el 30 también era una camiseta significativa para mí. Yo empecé con el 30 jugando. Debuté con el 30 y tenía algo de especial también, por así decirlo. Pero bueno, eso era solo para ti, algo especial. Pero la gente solo quiere ver Messi con el 10. Si yo veo Messi en el campo, quiero ver el 10 detrás. Hay jugadores que, por ejemplo, en Madrid la tenías Figo, el 10. Pero no importaba, porque luego al final el 5 me ha gustado el número, me ha gustado todo. Y bueno, la historia al final es importante lo que hace en el campo. El 7, es importante el 5.